En Cali, Colombia, con el atractivo de un clima cálido, personas amables y una ciudad pujante en desarrollo económico y cultural, se encuentra una institución de educación superior de alta calidad, reconocida como una de las más importantes y prestigiosas universidades del país, por su alto nivel académico, su diversa oferta de programas de pregrado y posgrado, la formación de profesionales con visión y enfoque global, que entienden la importancia de ser ciudadanos para el mundo, sin importar cuál sea la disciplina de su formación. Bienvenidos a nuestra Universidad Icesi. La Universidad Icesi, con una infraestructura inigualable, cuenta con cinco facultades y tres escuelas que preparan profesionales al más alto nivel. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias de la Educación, Escuela de Administración, Escuela de Economía y Finanzas. La Icesi ofrece 29 programas de pregrado, un doctorado, 25 maestrías, 21 especializaciones médico-quirúrgicas y 18 especializaciones, que cuentan con el aval del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. La Universidad Icesi cuenta además con alta calidad respaldada a través de acreditaciones internacionales como AACSB, ABET y MBA, que ratifican programas y procesos académicos de clase mundial. Otro aspecto destacado de la Universidad Icesi es su programa de becas en el cual se vinculan cientos de jóvenes talentosos a la universidad, algunos de ellos con limitaciones económicas. Este programa es respaldado con un sólido programa de acompañamiento. Actualmente, el 51% de los estudiantes de pregrado estudia con una beca o con una facilidad financiera. Colombia evalúa la calidad académica de los estudiantes universitarios de último año a través de una prueba aplicada por el gobierno llamada SaberPro. Bajo estos estándares, la Universidad Icesi se ubica como la universidad número 2 en Colombia. El sello de calidad que tienen los estudiantes de la Universidad Icesi se fundamenta en el PEI, Proyecto Educativo Institucional, que prioriza principalmente el modelo de aprendizaje activo para el estudiante. Las áreas de desarrollo y capacidades que se buscan en el estudiante, la estructura curricular muy orientada a las líneas de formación de lenguaje, ciudadanía, experticia disciplinar y ciencias, artes y humanidades, además de programas transversales en ética, lectura, oralidad y escritura. El espíritu de enseñar a aprender refleja el compromiso de la Universidad Icesi con el desarrollo de competencias de sus estudiantes a través de currículos que son diseñados y ofrecidos a través de 25 departamentos académicos vinculados a las facultades de la universidad y con un cuerpo profesional de alto nivel y excelencia conformado por 316 profesores de tiempo completo, 59.47% títulos o estudios de doctorado y 672 profesores de hora cátedra. La Universidad Icesi se destaca por ser un puente entre la academia y la sociedad a través de 29 centros académicos que lideran importantes procesos de investigación en múltiples disciplinas. Por eso, la Icesi cuenta con 14 grupos de investigación que adelantan proyectos y generan nuevos conocimiento e innovación en la región suroccidental de Colombia y en la comunidad científica en general. La Universidad Icesi se destaca por su rica infraestructura en edificios, locaciones y recursos físicos que atienden hoy en día a cerca de 8.000 estudiantes de pregrado y posgrado. Más de 18.000 egresados de la Universidad Icesi llevan con orgullo el sello Icesista a organizaciones dentro y fuera de Colombia en múltiples sectores y países. Por las características de gran diversidad natural, geográfica, cultural y la proyección económica del Pacífico, Cali, Colombia, siempre representará grandes oportunidades como destino académico universitario. Cali mantiene el equilibrio entre una ciudad principal en Colombia, en la que se puede disfrutar la vida universitaria plena para estudiar pregrado y posgrado. Estudia en Cali, Colombia y disfruta la Universidad Icesi a otro nivel.